si lo sé lo sé hace mucho pero mucho tiempo que no hacía o subí un vídeo así que antes de que crean que estaba muerto o me había pasado algo primero estoy totalmente vivo vivito y coleando y lo más importante todo es que bueno hubieron muchísimos cambios últimamente en mi vida como pueden ver hay un nuevo fondo este es mi pequeño salón de trofeos de unas cuantas conferencias talleres y cursos pero como podrán notar el fondo cambió me he mudado a una nueva casa a un nuevo lugar así que dentro de poco voy a empezar a subir vídeos con una nueva locación y con un aire un poquito más más como podría decirse más bonito de lo que se veía antes y tanta oscuridad es más estas luces ya le mostrarán un poquito qué es lo que lo que se va a venir también estuvimos muy pero muy ocupados con una nueva empresa que hemos lanzado junto a unos socios tu mercadaso puntocom es un portal de comercio electrónico en bolivia empezamos trayendo productos de amazon y ahora también vendemos productos de marcas bolivianas así que si algún amigo de bolivia está viendo esto y quiere vender con su empresa entre a tu mercadaso puntocom y bueno consultorías locuras también en el trabajo y un montón de cosas más así que este no es un vídeo muy largo más bien es un vídeo un poco corto era para mostrar que estaba vivo tengo que retomar varias cosas no espero abandonar el canal pero ya estoy equilibrando un poco ahora sí ya estoy equilibrando un poco más las cosas aquí en mi vida así que les pido como siempre que sigan atentos al canal que estén viendo si quieren otros vídeos mientras tanto y dentro de muy poco se vienen unas cuantas novedades que venía preparando y esperemos también en la nueva locación así que antes que crean que había desaparecido la faz de la tierra o han dicho yo sabía mariano iba a abandonar su canal nadie puede aguantar tener un canal youtube y cosas por el estilo simplemente que dejar este pequeño mensaje estoy voy a seguir haciendo vídeos y como siempre gracias por su paciencia y espérenme que vuelvo dentro de muy pero muy poquitito mientras tanto como siempre digo en todos mis vídeos y cosas por el estilo no olviden suscribirse estoy grabando este vídeo desde mi teléfono así que no sé si le voy a poder poner los efectos pero no olviden suscribirse al canal estar atentos y lo más importante de todo pendiente de los nuevos vídeos como siempre si quieren ayudarme a refrescar un poco de ideas y cosas por el estilo dejen en sus comentarios sobre qué temáticas les gustaría que hablen próximos vídeos estuve leyendo varios comentarios anotando unas cuantas cositas y se vienen respuestas a preguntas de muchísimos ustedes así que amigos bueno que sepan que estoy otra vez aquí y nos vemos dentro de poco en nuevos vídeos